Saludos, muy buenas tardes. Hoy muchos celebran Tos Santos, otros Halloween. Pues nosotros, gracias a Yayo López, vamos a celebrar el castañagüín. Castañagüín, ya está, ya que está esto de moda de mezclar palabras inglesas con españolas, pues la castañagüín vamos a celebrar en la noche de hoy. Montserrat Navarro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Monchita para su familiar y su gente más cercana. Yo no le puedo decir Monchita, por cierto. Una vez le dije Monchita y no vea. A mí usted me dice Montserrat. A usted no le dice. A mí me llaman Montserrat. Tampoco, porque Montserrat tampoco me gusta. Y yo no vea tú. Además llevaba dos días en la tele y yo lo escuchaba a ella que todo el mundo decía Monchita, ven, Monchita, me encanta. Y llego del tonto turno y le dice Monchita de Montserrat. Y digo, bueno, no vea tú cómo es ella. Pero tengo que decir una cosa públicamente para que se entere todo el mundo. Es la mejor del mundo mundial. Yo las quiero telas. Aunque hoy me venga con esos colores de... Parece que me voy a comer un yogur de fresa y plátano. Pero de verdad está muy bien. Dejamos a Montserrat a un lado y seguimos hablando un poco de lo que vamos a tener la jornada de hoy. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a ir a la pescadería. Vamos a revivir con todos ustedes en qué significa la festividad de Tosanto. Vamos a estar en el Colegio Puerto Blanco porque los más pequeñitos celebraron el Día de la Castaña. También de una forma muy inglesa porque uno le podía pedir los frutos secos en inglés o en español. El fin de semana también ha traído muchas cositas. Desde los gameplays del FIFA 17, ese campeonato que hubo virtual. El encuentro de Coral. Por ejemplo, se llevó a cabo en la Iglesia de La Palma el pasado sábado. Una cena benéfica a favor de los familiares de Alzheimer y muchísimas cosas más. Por ejemplo, también vamos a tener a Aguilera por aquí en un ratito. O a Raquel, uno de los dos, para hablarles del deporte. Y esta noche, esta noche, todo el mundo allí por la plaza comprando frutitos secos, comprando cañadú, comprando... Hay gente que extraña yo, nueces, nueces hay buenas y pasarle nata después. Vamos a ver la cabecera y volvemos. Ya estamos de vuelta y todavía sigo pensando en la chuchería que me voy a comprar esta noche. Monse, ¿tú qué haces normalmente en Tos Santos? ¿Nada? Me vengo para acá. ¿Te vine para acá? ¿Te gusta el ambientito que hay? Me encanta. Guay. ¿Y qué compras? Yo soy de castaña. ¿De castaña? Yo soy de castaña. Y algo de chucher, ¿no? El Manuel, por ejemplo, el niño, ¿te pide a ti chucher? No, también más de saladito que de dulce. Qué buena gente este niño. Este niño es muy buena gente. Nosotros, por ejemplo, un servidor esta noche. Pues en cuanto tú termines el programa, se puede ir a la calle y hay una animación. Unas carrozas, van a ir animando y nos van a ir invitando a ir a la plaza. ¿Qué nos vamos a encontrar en la plaza? Una novedad enorme. Por ejemplo, el interior de la plaza de Abasto va a estar abierta. Los puestos van a estar ocupados y en el cual se va a poder comprar frutos secos o chucherías, como venimos anunciando. En el exterior, en el ladillo exterior, va a haber los mismos puestos siempre. Va a estar ubicado en la fachada trasera posterior, la que da a la zona del Callejón del Muro, un escenario y allí va a estar David Cordobés, pues dando una pequeña actuación, captando un par de coplas y la banda de nuestra ciudad. Todo eso en esta noche de Tos Santos. Y mañana, pues hay que rendirle honor y respeto a nuestros difuntos, ya sean a nivel personal o bien hacerle una pequeña visita al Campo Santo, al cementerio. Dicho todo esto, nos vamos a ir ahora hasta los servicios informativos para que nos cuenten y nos digan qué es lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Compañero, saludos, buenas tardes. Saludos, José. Aquí nos encontramos en los estudios de los informativos de Don Algeciras Televisión. Hoy, cómo no, vamos a hablar de esa fiesta de Tos Santos que se celebra esta noche y que da paso a la festividad que será mañana, la festividad de Tos Santos. Hablaremos de cómo se ha preparado todo en la ciudad para celebrar esa efeméride. Hablaremos de otros asuntos también, les adelantaremos lo que ocurrirá en el Pleno Municipal que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Algeciras y que Onda Algeciras Televisión les va a emitir también en directo a partir de las 5 de la tarde. También les hablaremos de ese cambio en el horario de autobuses que se hace efectivo, pues como les vamos a contar, mañana 1 de noviembre. Entre otros asuntos también les hablaremos de algunas actuaciones policiales o de la Guardia Civil relacionada con la inmigración clandestina o con la intervención de cajetillas de tabaco. También les hablaremos, por supuesto, de las jornadas de historia que han tenido lugar en el Peñón de Gibraltar, pero donde ha participado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. Y otras tantas noticias que han sucedido a lo largo del fin de semana y que les resumiremos en nuestro espacio de breve. Todo eso aderezado, como no, con toda la actualidad deportiva de la ciudad. Todo esto y mucho más, como siempre, en los servicios informativos de donde al jefe irás Televisión. Muchísimas gracias. Un día marcado por ese pleno de las autoridades y de la Corporación Municipal. Vamos a ver el tiempo para estos días, Monse. Dar de ahí al que te dije del play. Esto es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Posibilidades de lluvia en el día de hoy 0% y mañana ya por la madrugada empiezan a ascender desde 5, 10 y vuelven a ascender hasta un 5. Esta va a ser la tónica ya el fin de semana. Parece que llueve, pero no sé por qué. Pero otra vez lluvia. Después no cae nada, pero aquí nos dicen ya que 40, 65 y 90 para el fin de semana. Las temperaturas van a ser, pues, agradables. 21 a la máxima y mínimas, pues, por ejemplo, ya en miércoles o jueves, que bajan 16. El sábado sí que ya va a ser un poquito más de fresquete. Y el domingo, 14 y 11. Viento sigue soplando de levante. Con racha hasta 25 km por hora mañana, martes. Y hoy también es martes. Uy, parezco Rajoy, señores. El tiempo por horas. Como podemos observar, esas nubes nos van a ir acompañando durante toda la jornada. También la madrugada del martes y algunos chubascos o algunas gotitas entre las 7 y las 8 de la mañana. Las mareas. Hemos tenido dos pleamares y dos bajamares. En pleamares, la primera, 3.09 de la mañana y esta tarde a las 15.23. En bajamares, la primera a las 9.02 y la segunda a las 21.17 minutos. Hoy el día, creo que tiene buena pinta, porque esta mañana cuando salió, había ya gente pescando en el paseo de la cornisa. Así que, según la teoría sol lunar, hoy es un excelente día para pescar. Es decir, la actividad prevista de los peces es muy alta. Periodos mayores, actividad muy alta. Ha sido esta madrugada de 1 a la 1 y 56 a 3.56. Y este mediodía, de 13.43 a 15.43 en los periodos menores, también hemos tenido actividad muy alta. De 8 a 9 de la mañana y esta tarde de 19.16 a 20.16. La luna. Hoy no hay luna. Fíjense ustedes. Edad, cero. Iluminación, cero. ¿Por qué? Luna nueva. Ya está, eso es lo que hay. La luna nueva y punto. En Algeciras, hoy el sol ha salido a las 7 y 44. Recuerden que este fin de semana ya se retrasó la hora. Y la puesta de sol se llevará a cabo a las 18 y 26 minutos de la tarde. Muchos se preguntan si es factible el cambio de hora o si no es factible. Yo, desde luego, a mí me deja trastocado. Yo ahí estaba atontadísimo por completo. Yo soy partidario de tener nuestras horas fijas, de no tener ni que adelantarlas ni que atrasarlas. Porque yo, de verdad, ayer me desperté muy temprano, tenía sueño muy temprano, después las comidas. Monsa, ¿a ti te pasó algo de eso también? Mira, me mola nada el cambio. A ella tampoco. Me imagino que a ustedes tampoco. Así que, como yo me tengo que habituar a cambiar cambios y no sé ni dónde sentarme hoy, me voy a publicidad y ahora vengo, ¿vale? Venga, vámonos aquí a Sharmu Radisson. Ya estamos de vuelta y tenemos que hablar, Lara, de la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que pasa por la magnífica victoria ayer conseguida por el Algeciras Club de Fútbol. Pero para desgranar todo esto, qué mejor que nuestro compañero Juan Francisco Aguilera. Juan Francisco, buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Bueno, ayer fiesta por todo alto en el nuevo mirador ante un rival, yo diría que directo, ¿no? Por la lucha estar entre los cuatro primeros. Yo creo que, con permiso del Arcos y del Écija, estamos hablando de los dos mejores equipos del grupo décimo de tercera. O sea, sin ninguna duda. Y ayer el Algeciras, pues, supo superar a este conjunto, pero solo porque le echó más ganas, le echó muchísima más intensidad desde el principio y, además, luego el acierto de cara a portería. Todo eso, unido, hizo que el Algeciras ayer tuviera una tarde redonda, porque no solamente sumó tres puntos ante un rival directo, sino que el Arcos, que tenía dos puntos más en la clasificación, cayó derrotado por un contundente 3-0 frente al Antoniano. Significa que la tarde fue magnífica. Superó al Betis y saltó en la clasificación al Arcos, dejando a dos puntos a los inmediatos perseguidores y a seis ya a los equipos que quieren optar a meterse en el guía de ascenso. O sea, el Algeciras comienza, podemos decir prácticamente, que el Algeciras comienza a abrir hueco ya entre los cuatro primeros. En principio, el quinto en discordia lo mete a seis puntos. El Utrera, ¿no? Creo que era. Sí, y tiene por delante a Lecija la semana que viene. Un directo rival al que también le puede meter una distancia importante. Porque ya no solamente es meter al quinto, sino a los tres perseguidores, eso es lo importante. Hombre, no queremos correr, la semana pasada estábamos buscando la primera plaza, ya la tenemos. Piano, piano, suave, suave. El equipo está dando muy buenas sensaciones. David Kams está en un momento dulce. Lo de este jugador es tremendo. Sin mirar ya a portería, mete los goles. Es una cosa que sorprende a todos. Trece goles en once partidos, es una media altísima. Y está encandilando a todos. A todos los de aquí y a todos los de por ahí. Ya hay muchísima gente pendiente de ver si este jugador se puede o no marchar a otro equipo. Logicamente el Algeciras lo va a amarrar lo mejor que pueda porque las cosas le están marchando muy bien gracias a Kams. Bueno, en definitiva, ayer fue una tarde grande, de las grandiosas, de las que la afición se alegra de haber ido al Estadio No Mirador. Una duda. ¿Es verdad que el Algeciras ha estado huérfano de goleadores? Porque no se ha destacado de tener un pichichi, pero estamos hablando que ahora mismo el Algeciras tiene al pichichi de la categoría y tiene al Zamora de la categoría. Y tiene la defensa menos goleada de toda la categoría. Pero son siete goles en contra, ¿no? Sí, tiene los mejores dígitos de no solamente el grupo décimo, sino mirando, por ejemplo, en el caso de David Kams, estábamos hablando del jugador número cuatro, que ahora será el tres o el dos, de toda España. De toda España en la categoría de primera, segunda, segunda B y todos los grupos de tercera. Hablamos de, no me acuerdo, hice la noticia el otro día, me parece que era en torno a, bueno, voy a decir una barbaridad, pero que son muchísimos jugadores, no me acuerdo el dígito exacto cuál es. Bota de oro, bota de oro ya. Bueno, es muy pronto, son once jornadas, hay que pensar que lo que ha tenido ha sido un arranque de liga impresionante. Ahora falta la regularidad, la liga la componen veinte equipos, hay que jugar todos contra todos dos veces, treinta y ocho jornadas, por lo tanto, estamos en la número once, no adelantemos acontecimientos, vayamos poco a poco, pero los números dicen que este Algeciras va a ser un Algeciras a tener muy en cuenta en tercera división. Yo entiendo el piano a piano, pero es que dentro de ocho jornadas ya ha terminado la ida, los partidos de ida. Claro, es que esto parece que queda todo muy lejano, pero esto es semana a semana, como bien dices Guti, como bien dices tú. Hemos consumido el 25%, más del 25% de esta liga, esto significa que parece que fue ayer cuando comenzó, y fue ayer, en el mes de agosto, pero esto va rápido y el que pierde dos o tres jornadas o el que se mete abajo, se mete abajo. Yo, por ejemplo, hablaba a micrófono cerrado lo que está pasando con el equipo de los barrios, que esta semana volvió a perder, y que tenga cinco puntos en tan solo once jornadas, ya es un signo inequívoco de que el equipo va a sufrir para mantenerse, para mantenerse. Y lo mismo te digo que Algeciras, después de once jornadas va a ser un equipo que va a luchar por el campeonato, eso está ya más que demostrado. Ahora, son muchas las cosas que van pasando durante una liga, yo te dije también la semana pasada que el Arcos no va a ser tanto Arcos ni va a dar tanto miedo, esta semana ha perdido 3-0 contra el Antoniano, y es que cualquiera de los equipos es capaz de perder con cualquiera de los conjuntos de tercera, porque es que la tercera es tan difícil. ¿El Algeciras contra quién perdió, Juan? Contra el Sevilla C en casa, es el único partido que ha perdido, empató con el Coria allí en Sevilla, y ya está, no se ha dejado nada más en el camino, es que en realidad Algeciras está teniendo una liga más que regular. Que siga. Sí, sí, está, bueno, y empató con el conjunto del Gerena también en Sevilla, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, está haciendo un campañón de los que son para ser campeón de liga y para ascender, no nos vamos a engañar. ¿Para qué vamos a decir algo que no lo digamos por si acaso? No, no, este equipo está hecho para ser campeón y para ascender. La baloncilla y galeriense también ganó en casa, creo, ¿no? Este partido es la parte positiva de los de la comarca, porque el San Roque perdió y los barrios, como he dicho antes, perdió. Por lo tanto, el fin de semana ha sido agridulce. Balona y Algeciras nos dieron la parte positiva. Y en la página polideportiva, bueno, tengo para darte muchísimo. Hoy tenemos onda deportiva y en esa onda deportiva vamos a repasar cosas como la Euroáfrica, una prueba entre dos continentes que salió del Club Ípico Botafuegos el pasado sábado. Casi 500 participantes, impresionante uno de estos corredores de trail. Al margen de ellos se presentó el club de natación Ciudad de Algeciras, al que le deseamos muchísima suerte. Comenzó la liga en Waterpolo con mal resultado para los algecireños, para los senior que de la mano de Ramón Roussel perdieron su primer partido. Frente a Jerez no era fácil, las chicas también perdieron. Y luego detrás de eso tengo que Hugo Tavío y un algecireño más fueron campeones infantiles con la selección. Campeones de Andalucía, categoría infantil. Y fue en Pozo Blanco donde lo consiguieron y otras muchas cosas, porque la verdad es que venimos cargadísimos. Tuvimos el FIFA 2017, no sé si sabes lo que es. Sí, hemos cogido una, vamos a coger una imagen en el huevo y se lo vamos a enseñar a los amigos. Yo no me presenté porque no tenía los dedos bien entrenados, si no me hubiera presentado. Bueno, Daniel Tavío y Pablo González son los jugadores del Ciudad de Algeciras de Balancesto, como hemos dicho anteriormente, que se ha proclamado campeón de Andalucía. Nos alegramos mucho por ellos y muchísimos argumentos más. No quiero decir todos los todos porque son, por suerte, tantas cosas importantes las de este fin de semana. Venimos cargadísimos en este lunes, que es un día raro para mucha gente, pero nosotros aquí estamos. Es luernes, es luernes, como yo digo. Mañana ya para el otro de viernes. Bueno, Juan Francisco, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo y sobre todo por alegrarnos el día de esa manera tan deportiva. Gracias. Gracias, Lucia. Hasta el viernes. Adiós. Nosotros vamos ahora hasta la Iglesia de la Palma porque así el pasado sábado se llevó a cabo un encuentro de corales. чисlo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Gracias. 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 También este fin de semana tuvimos un evento solidario. Se llevó a cabo la tradicional cena de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Algeciras. Gracias. 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 Ahí quedaba ese reportaje y ahora, señoras y señores, ante digno publicidad, nos vamos a dar una vueltecita por la pescadería, a ver cómo estaba el ambiente. ¡Vámonos! 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 ¿Qué tenemos hoy en la pescadería? ¿Qué nos ofrecéis para esta semana? Hola, buenos días. Bueno, mira, esta semana tenemos Bocaroncitos de Cádiz, Salmonecitos, Salmonecitos de Málaga, un momentito que es que esta señora pierda los cursos. Bueno, pero es que nos lo está explicando, señora, ¿usted qué se va a llevar, por ejemplo? Se lleva almejas. ¿Y eso cómo la prepara usted las almejas? Las almejas se refritan. ¿Eh? No sé, no sé. Bueno, se va a llevar más cosas esta señora. ¿Y qué más se lleva usted, le estoy viendo? El Salmonecitos, salmonecitos, como fritos. Salmonecitos, mira cómo están. Vivo, vivo. Estos fritos están, vamos, de muerte. ¿Y eso también va con las almejas? Hombre, las almejas ya las hace refritas y el Salmonecitos encima, el Salmonecitos fritos. Bueno, hasta luego. ¿Usted ha visto algo que le guste? Yo voy a comprar una almejita. ¿Y esa usted también la prepara, como él dice, con un refrito? No, porque voy a hacer una cazuela. ¿Una cazuela? ¿Receta de la madre, receta aprendida por la familia o suya? La receta de mi suegra. De su suegra, bueno. ¿Qué nos ofrece usted esta semana? Pues mira, tengo el bonito de caña muy bueno y tengo el pespada también muy bueno. Fresco o fresco. ¿Cómo lo podemos preparar? Esto es para la planchita, esto es para la dieta de ahora. Hombre, que ahora, después de todo el veranito que hemos estado cogiendo peso, esto viene bien para bajar. ¿Los precios son asequibles, son positivos? Hombre, una vez que filetea el pescado y todo, pues está muy bien el precio. Buenas tardes. ¿Qué nos ofrecéis o qué nos recomendáis a la ciudadanía para esta semana? Para esta semana. ¿Qué no te voy a recomendar? ¿Qué no te voy a recomendar? ¿Tú estás viendo lo que hay aquí, José? Todo muy fresco. Todo, mira, un rape de huelva. Un rapecito para hacer unas papitas con rape, mira. Mira qué buena. Rape buenísimo. Después tengo también las menducitas de pincho, viva. Mira. ¿Cómo vas a comer? Toma. Y lo mejor, mira, una cosa buena, buena. ¿Quiere verla? Venga, vamos a verla. Ve que nos va a enseñar. ¿Qué es calamares? De potera. Vivo. Calamar vivo. Mira. Espectacular. ¿Usted se va a llevar algo? Yo sí. Me voy a llevar rosada y los lenguaitos que son espectaculares. Y, por ejemplo, ¿el lengua usted cómo lo prepara? Yo lo pongo a la plancha. A la plancha. Por eso de la dieta, ¿no? En el horno. A la menier, exquisito, pero ahora estamos a dieta. ¿A la menier? Sí. Es que yo me he independizado y tengo que aprender un poquito a cocinar. Eso es con mantequilla y limón. Tiene buena pinta. Muchísimas gracias. Yuli, te veo la semana que viene. Hasta luego. Es que hay que ver que tiene a tu hermano allí. Lo tiene ahí trabajando el pobre. Mira, este, por ejemplo, el borriquete. Mira cómo viene. Te fijas siempre en las agallas, ¿no? Claro, siempre. Tú mira. Si alguien que no le guste mucho las espinitas, cogele, saca los lomitos, lo pone en la plancha. Esto también es muy fácil. Y eso es lo que a mí me gusta. A ti, te ha dicho que están dependiendo y quieres cositas así, pues mira, para la plancha. Un ajito y un pereji por encima y listo. Mira, mira, Jose. Mira. Mira que tú tenemos. Mira que meluza de pincho. Mira que es ventresca. Mira que atún. Mira que espargo. Mira que es sargo de coní. Mira que pez espada. Mira que pez espada. Mira. Mira que precio. Precio. Quien no coma pescado fresco es porque no quiere. Que quiere abandonadita. Y ya. Tenemos el sarmón. Mira que es sarmón. Mira que es lenguado. Mira que es cola de rapes. Juan, le estaba preguntando a tus compañeros. Los precios. ¿Quién quiere una buena brótola de coní? ¿Los precios son buenos? Perdón. Anticrisis totalmente. Hombre. Precio anticrisis. Por Dios. Por Dios. Precio anticrisis. Que no coma pescado es porque no quiere. Perdón. Es buen hombre. ¿Qué nos recomendáis ustedes para la ciudadanía? Me voy a ir allí contigo. A ver qué nos recomiendas. Hay que ver los carritos ahí en medio. Aparcados. Señora. Me va a atropellar usted. Señora. Buenos días, amigo. A ver. ¿Qué nos recomendáis ustedes? Tiene unos calamares para la plancha de aquí de potera. Tiene una meluza del pincho. Buenísima. Tiene unos lenguados para la plancha. Tiene unas brótolas. Tiene colitas de rape. Rape. Tiene atún. Muy bueno. Para la plancha. Para guisar. Para tomate. Cebollado. Para muchas cosas. Y usted, señora, por ejemplo, ¿qué se va a llevar hoy? Yo me voy a llevar atún. Un choco. Y qué más. Y colitas de rape. Y, por ejemplo, las colas, ¿no ha dicho usted? ¿Eso usted cómo lo prepara? ¿Cómo lo puedo preparar yo? Pues esto se hace en guisao o se hace en salsa también. Está buenísimo. Es un pescado que es muy bueno. Yo lo desconocía. Yo lo desconocía. Ah, porque es del rape, ¿no? Son colas. Esto es del rape. Y el choco. Y el choco que también se lleva a usted dicho, ¿no? Sí. Está buenísimo. Hombre, tengo que saludar a tu amigo Lucas. Si no... ¿El bigote dónde te ha dejado ya? Me lo he quitado. Es decir... No me conocen. Claro. Te volviste tan famoso ya. A ver, Lucas, ¿qué nos recomendáis ustedes? Hombre, mira. Ahora mismo hay un atún rojo muy bueno, muy bueno, muy bueno. De... De fresco. ¿Estás escuchando el de ahí enfrente? Como cosas locos, va apañado. Atún. Sí. Atún fresco de... Vamos, de estrés. Nuestro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que observar nosotros para saber que estamos comprando un buen atún? Bueno, pues... Simplemente... Eh... En la cabeza. Está allí puesta. En el poquito. Eh... 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 El tronco. Igual que, mira. Es la urta. Una urta... De conil. En el brillo se le nota. Esta urta es de Marruecos. Ya el color es... ¡Guau! Se nota muchísimo, ¿no? Claro. Este es roa roa. Porque recién coía. Y esta es... De Matías. Bueno... Pero está bueno. Está bueno. Hay que ver. Señora, me va a atropellar. Deme usted los papeles del carro. ¿Dónde están los papeles del carro? No. Tú... ¿Dónde están los papeles del carro? Me ha atropellado usted, señora. Me ha atropellado, ¿no? Tú también, pues, está en medio. También, ¿verdad? ¿Qué llevamos hoy en el carro? Pues todavía no. Voy a comprar una. Está viseando. Voy, estoy mirando primero y después la compro. ¿Tiene una idea de algo que se quiere ir más o menos? Una pelucita, pasó una en blanco y eso. Vente por allí porque hoy el niño está enliado, el niño no quiere nada conmigo hoy. Y el padre no lo deja. El padre lo tiene ahí todos los días y que no vea. ¿Qué hay? ¿Cómo está la cosa? Jote, buenos días. Hasta luego. ¿Qué nos ofrecéis ustedes? Pues, Jote, la cosa está ahora tranquila, ¿eh? Tenemos ahora el comienzo ya de la campaña de Navidad, si Dios quiere, para este mes que va a entrar ahora para noviembre. Y bueno, ahora de momento hay parada biológica del marisco. Ahora es cuando... O sea, que ahora lo que nos encontramos es esto, ¿no? Que es por naturaleza. Efectivamente. O sea, ahora mismo el marisco, todo lo que es el Golfo de Cádiz, o sea, Huelva, Puerto de Santa María, San Lucas, todo eso está cerrado, ¿eh? Parada biológica que la tenemos desde el día 15 de octubre. Portugal estuvo trabajando hasta fina de mes también en los caladeros, pero también parada biológica, o sea, que hasta noviembre no se ponen en marcha. O sea, que cuando vengamos dentro de un par de semanas esto va a estar hasta arriba. Efectivamente. Ahora está entrando algo, pero de la parte del Mediterráneo, ¿eh? Otro tipo de marisco, pero que bueno... ¿Y el que más se consume aquí, que es el del Atlántico, o cuál es el marisco que consumimos nosotros? El marisco que más se consume aquí es del Atlántico. El marisco del Mediterráneo es mucho más inferior de calidad. Igualmente. Hasta luego. El marisco del Mediterráneo es mucho más inferior, ¿eh? El marisco del Mediterráneo es mucho más inferior del Atlántico de Français del Mediterráneo. uno celebra Halloween, yo celebro Castaña Wynn, que si quieren esta camiseta nos tienen que mandar una foto de la noche de Tos Santos de lo bien que ustedes le han pasado y que sea original para poder llevarse esta camiseta de Cero Patatero. El correo lasquina.ondalgecidastv.com nos deja sus datos, su número de teléfono muy importante, la talla y las fotitos. Vámonos hasta el Colegio Puerto Blanco porque allí los más pequeñitos estaban en su tradicional Tos Santos vendiendo castaña y frutos secos de una forma muy peculiar. Un besito, usted es muy buena vendedora. No, lo mejor es llevarlo a la casa que vaya aprendiendo ahí al lado, que vaya aprendiendo. Ahí. Agraba esto también. ¿No? Vente que... ... Gracias por ver el video. 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 Y nosotros ahora nos vamos a rescatar unos fragmentos del programa de turismo de la pasada semana. Un programa que se va a emitir mañana martes para que ustedes puedan revivirlo y saber más de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y nosotros vamos a sacar unos fragmentos para que ustedes sepan más de nuestras costumbres, nuestra cultura, Tosantos. En Algeciras su celebración es bastante peculiar, partiendo desde su denominación Los Tosantos, término popular que viene de la práctica natural del habla gaditana para sintetizar algunas palabras. A nosotros en Andalucía nos llega ya con el nombre de Los Tosantos, precisamente por esa característica del habla andaluza de economizar fonéticamente el lenguaje. Y todos Los Tosantos queda reducido a Los Tosantos. La gastronomía ha estado ligada siempre a cualquier fiesta de la ciudad y esta no iba a ser menos. El abastecimiento de productos de la estación otoñal incide puntualmente en el mercado de abastos, especialmente en la víspera del día de la fiesta y desde referencias ancestrales, la población en masa acude al recinto para hacer acopio de artículos propios de la temporada, cobrando la plaza aires festeros. Coincide hoy esta fiesta de Los Tosantos con el fin de la temporada cálida del verano y el inicio prácticamente ya de la temporada fría. Y coincide también, evidentemente, con la llegada a los mercados de Andalucía de una serie de productos propios del otoño, que son los que dan lugar a que esta fiesta se celebre eminentemente en los mercados. En Algeciras se celebra desde el siglo XVIII, incluso antes de que existiera el mercado en el lugar en el que se encuentra hoy día, cuando todavía los mercaderes, los propietarios de las huertas colindantes con esta zona de Algeciras, es decir, las que estaban próximas al río de la Miel, de donde obtenían esas huertas, el recurso hídrico necesario para los regadíos, y que todavía mantiene vestigios los nombres de algunas calles, como la calle Las Huertas, porque conducía hacia las mismas, o la calle Huerta del Ángel, también próxima a la calle Tarifa. Esos mercaderes, esos hortelanos, eran los que vendían sus productos de temporada, o productos también en otras ocasiones traídos desde fuera de Algeciras, en esta proximidad del mercado, que sería la calle Castelar, aproximadamente entre la calle José Santa Cana y el lugar en el que se encuentra hoy la plaza de Nuestra Señora de la Palma, que es la plaza del mercado. Allí comienza a celebrarse ya un día especial de mercado, para que los ciudadanos puedan hacer acopio de esos productos nuevos, entre los que se encuentran las patatas, los boniatos, muchísimos frutos secos, las almendras, los cacahuetes, por supuesto también las castañas, tanto frescas como asadas, asadas aquí además de una manera especialmente singular y diferente a como se hace en el resto de España, con esos sistemas de tubo, con olla y con mucha sal, para que adquieran ese sabor característico y ese color blanquecino, que es la diferencia de cualquier otra castaña asada de España. Por supuesto también los membrillos, esos seretes de higos, que durante el verano han estado prensados y expuestos al sol para que se sequen, y muchísimos otros productos traídos de fuera, así como productos de nuestra tierra, como esas naranjas o mandarinas, que también se presentan junto a los membrillos, en algunos casos por ejemplo del tesorillo, en otros de huertas más alejadas, como las huertas de la costa tropical granadina, en el caso de las chirimoyas, que también es un producto típico del día de los dos santos. Y el origen, que hoy sigue prácticamente manteniéndose, pues es ese mercado de productos locales nuevos y de productos traídos de fuera de temporada, que se ofrecía de una manera especial el día de todos los santos, coincidiendo con el final de la temporada festival, para que todos los ciudadanos pudieran hacer ese día, viniendo no solo de Algeciras, sino también procedente de otros pueblos de la comarca, hacer acopio de esos nuevos productos que se compraban, pues para celebrar este día tan especial que era el de todos los santos. Entre los frutos de época que se presentaban y que aún se siguen exponiendo, en abundancia están las nueces, las almendras, avellanas, castañas, que además de al natural se consumen asadas, las acerolas o azofaifas, los heretes de higos secos, los dátiles y orejones, las frutas de las tierras próximas, como las naranjas de San Martín del Tesorillo, las manzanas o los peros, los moniatos o las batatas para el horno, los membrillos para compotas o dulces, las granadas, las chirimoyas, las piñas o ananás, las aceitunas, la famosa caña de azúcar o los cocos que nos llegan de otras latitudes. No faltan los dulces, que tienen una exquisita representación en forma de huesos de santo y las gominolas en una amplia gama de colores, aromas y gustos. Es una fiesta que, como casi todas las fiestas en España, tiene también un carácter estrictamente gastronómico y al igual que la Navidad está ligada a los pestiños, a los turrones y la Semana Santa a las torrijas o los huevos de Pascua, esta fiesta de nuestros santos tiene también su dulce propio, su manjar exquisito, como son los huesos de santo, que solo se comercializan y consumen por estas fechas unos dulces, un manjar, como decimos, a base de huevo, que hace las delicias de todo el público, no solo de Algeciras, sino de muchísimos lugares de España. Pues los huesos de santo es mazapán, el mazapán, y esto va relleno bien de batata, lo rellenan de batata o lo rellenan de yemas, yo lo relleno aquí de yemas, y se hace ya de varios sabores. Con el mazapán este también se hacen las bolas de piñones, las bolitas de frutos secos, de almendras, de todas clases, y ya los panayés que tenemos por ahí también, como podéis ver. La preparación, la elaboración, lleva tiempo, porque esto, lo primero que es tirarlo, y después se pega una semana y media, secando lo que es el hueso de santo, hay que dejarlo una vez hecho, una semana y media, entre una semana y media o dos semanas, para que seque el hueso de santo, para que esté crujiente un poquito, y poder rellenarlo. Una vez que ya lo enrolle, hasta la semana y media, una semana y media más o menos, no se pueden rellenar, porque tienen que secar, ahora mismo esta pasta está suave, como podéis ver. Ahora mismo, una vez que lo hagan, no se puede rellenar. Lo tienes que dejar secar, y entre una semana y media más o menos, es el tiempo que es bueno para poder rellenarlo. Ahora una vez que están aquí, se enrollan, y ahora hay que dejarlo de secar. Una vez que están así, hay que dejarlo la lata secando, una semana y media más o menos, entre una semana y media o dos semanas, y entonces ya terminaría así. Esto ya está seco desde hace una semana y media. Este es el terminado. Después de gastar la semana y media, entonces esto ya hay bien, hay gente que lo rellenan de patatas, pastelería que lo rellenan de patatas, y pastelería que lo rellenan de yema. Yo, por ejemplo, lo relleno de yema aquí, Entonces, la manguita con la boquillita finita, y esto ya estaría terminado. Se puede rellenar con una glasa por lo alto. Yo no lo relleno, no lo baño, pero hay muchas personas que, por ejemplo, que los bañan, pastelería, cuando los baño. La glasa, una glasa que se le echa por lo alto. Esto ya está listo para comer. Buena pinta. La verdad es que sí. Si quieres probarlo, los pestiños que son típicos de Navidad, pero que en estas fechas también suelen salir. Los rosquitos de huevo. Tenemos canastillas, hechas canastillas de frutos secos, que es lo típico ahora de los tosantos, los frutos, muchos frutos secos. Tenemos las yemitas. Trufas. Bolitas de coco caramelizadas a la menta. Tenemos esta bolita de coco de chocolate, todas las típicas. Después están los panallés, panallés de frutos secos, y los buñuelos de crema y los buñuelos de nata. Estos y otros muchos productos componen una espléndida sinfonía de sabores en los tosantos y todos presentes en el paraíso gastronómico que conforman los mercados. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfruten de esta noche. Javi, es Halloween. Él está celebrando Halloween. Él, luna nueva. Hombre, no, tú me entiendes, ¿verdad? Javi, hoy... ¡Au! Que disfruten de la noche más terrorífica del año, como suelen decir algunos. Películitas, mantitas, plaza de abasto. En definitiva, nos vemos el miércoles aquí, en una de las vecinas de televisión, en su casa, o en la mía, o en la de mi vecina, o en la de mi vecina. Vámonos, vamos, dale ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!